Este domingo se ha disputado la 27ª edición del torneo marca Jóvenes Promesas, con dos grandes finales disputadas, al igual que todo el campeonato, en el club de tenis de Loma Margarita. Esta cita que organiza la Federación de Tenis de Ceuta, junto con el Registro Profesional de Tenis y el Instituto Ceutí de Deportes, ha sido un nuevo éxito en nuestra ciudad. Una vez finalizado este reconocido torneo, se procedió a la entrega de premios y regalos a los campeones y finalistas de la cita. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos por finalizado el torneo del Circuito Nacional RPT, marca Jóvenes Promesas, Ciudad de Ceuta. Vamos, en principio, a presentar a las autoridades. Están presentes Lorena Miranda, que es la Consejera de Juventud y Deporte. Araceli García, gerente del ICD. Yassin Harris, presidente de la Federación de Tenis de Ceuta. Luis Mediero, presidente del Circuito Nacional RPT, Jóvenes Promesas. El señor Amet Gris, por parte del Club de Tenis y Pádel Loma Margarita. Juan Carlos Martín Puerta, director deportivo. Y, por último, Agustín Atencia, que es el presidente de la Federación de Pádel de Ceuta. Bueno, hecho la presentación, le paso la palabra al presidente de la Federación de Tenis de Ceuta. Bueno, ahora a todos, no me voy a extender mucho, voy a ir yo muy rápido, voy a ceder la palabra más a Luis y a Lorena, que nos acompañan. Seguro que ellos os tendrán algo más que decir. A mí ya me veis muy a menudo. Así que nada, simplemente en resumen, agradecer a todos los que habéis hecho posible que este torneo se celebre aquí en Ceuta. Gracias, empezando por la Consejería de Deportes, por el Instituto Centro de Deportes también, que siempre nos facilitan nuestro trabajo, con nuestros proyectos. Al Club de Tenis y Pádel Loma Margarita, a la Federación de Pádel, por su colaboración en este torneo y, sobre todo, en organizar juntos este curso para monitores, tanto de tenis como para pádel, donde creemos que ha sido un éxito total, con una amplia participación. Y, bueno, esperemos que haya servido para que nuestras federaciones puedan seguir sacando a futuros jugadores y que las escuelas cada vez se sientan con una mejor formación para dar a sus alumnos. Y, por último, darle las gracias a Luis Mediero, presidente del RPT y del Circuito Nacional, un año más. Este es el tercero que celebramos aquí en Ceuta. Tenemos que darle las gracias, ¿no?, porque siempre nos ayuda, año tras año, a seguir creciendo como federación, a seguir creciendo como deporte y, sobre todo, a seguir creciendo nosotros como personas y profesionalmente dentro de este maravilloso deporte, ¿no?, que nos une a todos a los que estamos aquí. Así que, nada, Luis, muchísimas gracias por venir un año más. Esperemos que no sean víctimas, que diré que sí. Así que, nada, dar unas gracias también al equipo arbitral. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, vuestra colaboración durante esta semana. Y a todo mi equipo de la organización, que, bueno, ya sabéis que sin ellos sería prácticamente imposible hacer este tipo de torneos. Y, nada, como he dicho, no me voy a extender más. Y a todos los jugadores de juego y familiares, gracias por venir y espero que tengáis un feliz reino para casa y que todos lleguéis lo mejor posible. Así que, nada, muchas gracias y estoy aquí a todos. Muchas gracias. Agradecer también, ¿no?, a todos los que colaboráis que el torneo sea de realidad. Y, bueno, con la palabra. Bueno, gracias a todos los jugadores. Primero, los jugadores. Enhorabuena a los campeones y a los finalistas y a todos los que han participado. A los entrenadores y familiares por haberles acompañado aquí a la ciudad encantada, como la llamo yo. A las autoridades por hacer posible el apoyo a la federación para que estos tipos de eventos puedan estar también en Ceuta. Y, por supuesto, a la federación de pádel y de tenis por habernos dado la oportunidad, Alberto Giliani, de estar aquí formando a monitores para que sigan desarrollando tanto el deporte del pádel como del tenis. Y, por supuesto, al equipo de Yasin, porque hace que nos sintamos aquí, yo creo que todos en casa. Al club por poner estas instalaciones que ya prácticamente las consideramos como nuestra casa. Y, nada, invitaros a todos que sigáis jugando el circuito y que en octubre tendremos aquí, una vez más, otra edición del máster. Y que algunos esperen moverles por aquí, que se clasiviquen así. Sin más, vamos a la entrega de premio. Vamos a comenzar con la entrega de más chicas. Y a su campeona es Lucía Gécora. ¿Usted por aquí? Ahí va. Y la campeona, Lorena Solán. Gracias. Vale, poneros las dos jugadoras, por favor. Gente, Lucía. Y poneros dos. Aquí. Venga, ahí, al lado. Perfecto. Venga, aquí, ¿ves? Vamos. Vale, quedaros por aquí que ahora hacemos una con los chicos, ¿eh? Y en su campeón, Alejandro López de Escribano. Lucía. Lucía. Gracias. 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 Y el campeón, Miguel Ángel Machado. Gracias. 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 Estamos, coreros. Coreros para la foto. ¿Dónde está el otro? Ah, vale. Venga, ahora que se venga el otro. Vete para acá. ¿Estamos? Y ahora quieto, las dos chicas, justo aquí. ¿Estás viendo para acá? No, no, tiene cámara. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Hugo Benítez. Gracias. José Ignacio Sánchez. Sacariano está tampoco. Pero no, 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 no. Manuel Pons. Javier Foido. Esther Perrer. Y sacaría a Tris que lo recoge su padre. Bien. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Todo lo que me refiero a los dos! ¡Evento deportivo! ¡Miguel Ángel Pedraza, monitor de pared! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Cállalo! ¿Listo? ¿Pone el diploma para allá? ¡Ahí! ¡Miguel Bernal! ¡Miguel Bernal! ¡A mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miguel Bernal! ¡Muy bien! ¡Me ha sacado por la muerte! ¡Y todo bien! ¡Yonatan de Dios! ¡Muy bien! 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 Isabel Jiménez. Vanessa Segura. Johnny Atienza. Sous-titrage Société Radio-Canada